bienvenidos me cago en todo a este vídeo tercera parte de probando mapas de destacados de stumble guys no sé ni qué decir esta locura parece que se ha tomado que ha gastado cinco años de su vida me cago en igual estamos aquí con gamer y samu que locura así que bueno puede ser el mapa que más nota le demos recordad dejar muchos likes y suscribiros al canal de luke y al mío también pero bueno pero antes de la intro os voy a dejar unos breves momentos de el anterior mapa de gamer que el abrazo en su canal de youtube dentro clip es un laberinto o lo que es esto no me muerto tío que que se tiene que pasar por estas pero este mapa está guapísimo mira 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 samu mira donde estoy por el chavales que más porque hay un foco aquí no sí 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 no tengo muchísimas ganas de mapa recordad en los anteriores mapas el mapa de el ministro volar recordad tuvo un 6 de nota y él está en el otro este de del volcán tuvo ocho y medio así que pues bueno como iniciamos donde vas que no es por aquí no es aquí por un ventilador a bueno ala 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 que es esto complicadísimo bro recordamos por la dificultad puede subir nota también es que no hay que hacer plancha somos tontos hay que saltar normal dios dios samu no samu samu ten cuidado ten cuidado ten cuidado sea aunque se puede ir por aquí mira se puede ir por aquí oye este mapa está tontísimo para dejar aquí por aquí creo no sé por donde hay que ir por aquí por donde hay que ir por aquí no me he caído ah vale hay que ir por aquí vale este mapa es muy difícil vale 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 lo tengo 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 ok me voy a favor no me empuje no me empujes pero adonde hay que ir pero por donde se va estoy aquí estoy aquí estoy estoy aquí pero como que ha llegado ahí míralo lo pero no me impulsa nada pero tú esto está imposible ahora ostras pero como lo habéis hecho yo no tengo ni idea pero he pegado el impulso buenísima la cámara digital salta a ver salta bien y ahora por donde hay que ir pues menos mal que este mapa lo hemos jugado en mi canal porque si no en tu pantalla veían una mierda SamusX por ahí me cago en todo oye vamos a ver que este vídeo va a ser largo al final pero a ver que tienes la cámara me ponen los nervios que rayada es esto se nos va a volver pero te prate lo tengo lo tengo luke lo tengo casi pero mierda que es esto ya no me quiero animar y mira lo que queda por delante no me jodas me cago en hay que ir ahora que ir por aquí y me da un bolón es que me cago en todo que es que es que es que es que me ha dado 5 me ha dado 5 bolazos ah lo tengo lo tengo lo tengo mierda mi pobre gamer me cago en todo lo que sale de este mano vale creo que lo tengo lo tengo pero a ver no porque lo tengo me he caído dime que hay checkpoint por favor por si hay checkpoint lo he pasado chicos vaya gallo que me acaba a salir no el que te hago yo bueno chicos estamos saliendo bien gallo de la locura ricky me ves si pues que estamos en una parte más adelante por fin la mano abajo el mundo nooo oye eh si es super dificil le podemos hasta bajar nota eh que te vienen bolones pero que es esto saben que dice nos lo hemos del mele pasado es porque hais usado emotes nosotros lo hacemos legalmente y nos lo pasamos como el creador lo hizo sin emotes hombre el maletín pero es que el maletín divierte nooo me cago en todo hay que hacer así y mira que no me he muerto por la bola eh sino por el pincho pero esto que es bro esto tendrá un cairino o algo vale por aquí por aquí por aquí bien lo tengo lo tengo como lo has conseguido huevo ayúdame luki por favor ah bueno si Samu ya está aquí que pasa Samu pues claro tu por una vez que avanzo por una vez que avanzo y me atasco aquí esto es una mierda pero que ventilador de mierda es ese ah que se puede ir pum aquí vale 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 que lo tengo yo creo que lo tengo ehm acabo de pillar un mal checkpoint ehm al menos ya sabemos como pasar un poquito pero vamos a escribir en este mapa vale en este mapa lo siento no vamos a hacer revisión porque me cago en la hostia en este mapa no me da revisión por una chaval por una chaval no mi ca... mi ca... mi ca... mi sabunete me he tirado me he tirado como... en... 5 minutos para pasar un puñetero no bro los mapas gente es que los mapas tienen que ser muy fáciles oye mira como ha evolucionado el mundo del creativo de Stamber eh pasando de 5 objetos a 27 bro una pregunta ¿se ha cargado ya? si sii joder siempre tiene que pasar un canal de Luki en el canal mio nunca pasa eso eh y me da un bolon tío suerte yo quiero jugar tío que asco bueno suerte eh mira recuperado que guapo bueno no que guapo no a que sois amable a que sois amable si os salís tú no vamos a salir tú que vamos a aprovechar lo máximo para pasar a esta culo mira de mapa que es esto no mas que apodaje no vale bien lo tengo tengo si se llega directo mil lo había hecho bien por que por que cancelo lo había hecho bien ahora se ha llegado no se ni como a ver dejo así ahora como lo has hecho Luki tío no tienes que hacer hay una plancha tienes que hacer plancha cuando vayas antes de... antes de caer tienes que hacer plancha justo cuando vayas a caer tienes que hacer plancha en la colchoneta ah vale espérate vale no no eh yo creo que no bueno pues nada se lo va a pasar Luki y menos mal que no se menos mal que estoy grabando ya porque es que me cago en este es el mapa mas difícil de la serie y quizás el que vas a notar Luki Luki estoy aquí no me acabo de caer vale eh vale lo tengo Luki voy a llegar mas lejos bien yo también Luki lo tengo lo tengo oye no pero ahora con lo que hago estoy bloqueado no se sube habrá que ir por el otro lado voy contigo Luki voy a ver si llego llego donde estas tu no me digas que habrá que ir por aquí vale ahora lo tengo ah que hay que ir por aquí pero que esta mapa es imposible donde se va ah ah que hay que ir por aquí abajo amigo ah amigo un tercer intento si seguramente haremos ostras vale lo tengo lo tengo lo tengo me lo he pasado Luki las parte de esta de los pinchos de mierda no pero como se pasa ahora Luki ayúdame vale ehm el que eso pasando por ahí lo tengo el mapa eh me lo he pasado creo que ya creo que ya me lo he pasado no me digas en serio ya estoy donde las metas estas que hay 50.000 pues que craque no me digas que hay que hacer parkour por las metas estas no me jodas no me lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer ahora que encontrar la meta real ahora no que guay no me digas eso en serio es uno de esos que tienes que encontrar la meta real yo que sea que hay 50.000 metas aunque no se porque hay tanta decoración si te imaginas que por aquí ni es te imaginas a mí no podrá jugar esta partida que encima me lo he pasado es que este me esta rayando este mapa eh te muero esto suena a miel no tío no es que suena a miel está guapísimo pero es que confunde eh confunde no le voy a bajar notas simplemente porque sea difícil esto es por aquí será guarro el tío en serio me estás vacilando que es por aquí ah vale aquí claro he llegado a una zona no se puede ser tan guarro vale vamos a hacer una tercera partida pero como al menos vale al menos ya se por donde ir haríamos una tercera partida gente porque somos humildes por sam pero a ver si no no lo haríamos no 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 es por eso este mapa me dan ganas de como se completa esta puta mierda no me digas que hay que saltar en la cabeza de la cámara no me lo puedo creer bro pero esto es imposible eh lukey como has pasado esto aquí se puede elevar no he ido antes por un camino raro es que yo estoy en una zona donde hay 50.000 metas esto que esto no entiendo la madre que la trajo al mapa la madre que la eh así se llega acaso ah vale que se va por aquí que se va por aquí que ya se por donde ir que ya se por donde ir que ya se por donde ir mira lo último que me ha cogado por donde por donde nos meten no se oye por aquí no se oye por aquí me cago en mi vida me cago no se como he salvado es que vale ya se por donde ir me ha costado pero se por donde ir pero no llego si no llego por donde ir super este va a ser el mapa mas duro de todos eh espero que por si en el siguiente video que lo vais a sacar de gamer vamos a jugar uno que se llama megalodon ya os voy spoileando es mega y lodon megalodon si el lodo porque tiene mucho lodo el megalodon pero a ver vale en contra una posible es que tu ah que se va por aquí bro que es este mapa este mapa hay que hacer una tercera partida si no me va a dar un parra mira tu me empieza a rayar que fumadon que fumadon este es una loma base de los que dices me cago en todo eh ae porque claro dificultad va a ser increible la nota que debe ver con esa parte pero me cago en todo ehm Trump ehm confuso eso quizás bro vale creo que ya tengo ya tengo mi nota el principio mucho mas fácil porque si porque si no pasas el principio como vas a pasar el final tambien es verdad mierda me he comido el polon con mis putas manos ¿donde estais? emm pasandonos el mapa si te acabas de salir no pero si no estoy no me he salido estoy aquí ¿donde estas? ah bueno se te ha bugueado no se te ha bugueado ah bueno hombre no se le buguea a Samu yeah cumpleaños me sale la primera no mentira pensaba eh a ver a ver a la segunda me tiene que salir por favor no mierda a la tercera la va la vencida a la a la primera no a la primera no yo no paso ni del principio toma la tercera va la vencida cómeme la pita oye ya ni puedo salir bueno genial bien que enfermedad tiene este mapa por favor que divertido si que divertido me cago en Tisamu te voy a tirar un maletín que lo vas a acercar toda tu vida cuando llegue me encanta me encanta este mapa wow no paso ni del principio genial a ver no es mi problema que ya pero es que yo no llego al pinche palo ese no 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 la bola que este que al creador del mapa le voy a meter ese palo por donde quepa tío la bola ya veras que luego en los comentarios de este video va a estar el creador diciendo que hijos de puta no no me lo va a pasar tío como de Samu compra pan tu no compres pan de Alixprey Samu compra pan integral pero donde estaba si si quieres me compro el pan en el guanapó por donde es? ah que es por aqui mentira vale ehmmmm ya ni se por donde era la he cagado la he cagado me he perdido ayo me he perdido con el check point cagada ostras la que acabo de hacer con el cañón estamos aquí estamos jugando aquí al parches por la cara a ellos me lo paso por favor me lo paso esta parte si no me corto unos huevos si eres chico que haces que buggeadas que buggeadas que no me he pasado pero he avanzado pero ahora como ahora como bueno este mapa es una mierda es una mierda increíble es una mierda increíble pero una puta locura de la puta calle nada pero eso es un peco tú pero que este mapa vamos a tener pesadillas hoy no voy a dormir ya verás que hacemos cinco vídeos de este miserable mapa es que se acaba el tiempo en breve no tengo tiempo te imaginas que encontré una forma bendita para pasar esta mierda acaban en contra el camino porque se debería de ser y son silencio porque está todo es alguno que eso que sea no nos pasa por aquí soy que soy medio es que me cago en mi vida porque por dónde es por dónde vas vosotros que me quiero ubicar yo estoy aquí intentando llegar a la meta que ya se como llegar a la meta a ver que aquí hay 50 mil metas me clasifique me clasifique me clasifique me clasifique me clasifique te doy un nuevo esta una locura este mapa pero alguno va a darícios y tengo mi calculadora No vale mi nota mi nota me parece una barbaridad este mapa parece que le voy a dar un 8 por tema de que yo digo siempre que los mapas el principio tiene que ser más fácil porque si no te pasas el principio como te vas a pasar el final posible y luego una parte más fácil que caer por primera vez en 6 6 6 eso vale 7,6666 pero bueno un 7,6 en total tendría este mapa luke pero que diga por qué que diga por qué el 6 porque hemos dado mucha nota nosotros y por qué te quejas por qué por qué porque muy rando bueno el resultado me da 7,6666 no sé qué pero no se redondea 7,6 así que bueno empecé que estaba me va a recibir mejor nota pero por culpa estamos casi una nota de mierda pero así que sí hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la parte 4 que crearemos el mapa de megalodon que veremos qué tal bueno no lo veréis en el canal de Gamer en muy poquito tiempo así que bueno espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en 2047 adiós